...con Sebastián que está allí en el lugar. Hola Sebastián. ¿Qué tal Lore? Sí, bueno, ahora estamos trabajando, fíjate, en la zona del hecho, directamente en la casa, que es la escena del crimen, que es la escena del hallazgo, que es donde justamente hoy a la mañana habíamos conocido como ese dato de que acá habían encontrado a la víctima, pero también acá la mataron. Eso lo conocimos después cuando escuchamos también a la fiscal y además a los familiares directamente de la víctima. Bueno, este es el lugar entonces que ahora vamos a conocer, nos vamos a asomar porque, bueno, la policía todavía está custodiando, es la casa, recordemos, que tiene como propietaria la dueña de esta vivienda, es una mujer del conurbano bonaerense, que alertada por aquel llamado extraño de parte de este hombre que ahora está detenido, Néstor Garay, que decía que había enterrado el cuerpo de un perro, ella vino directamente y se encontró con que en el fondo, donde ahora vamos a tratar de ver un poco el panorama, había una zona que era más grande a lo que correspondía con lo que había dicho este hombre, más grande el lugar donde había algo enterrado, ella no sabía de qué se trataba, llamó a la policía, llegaron los bomberos, llegó la científica y se encontraron con el cuerpo de la víctima y después supimos que estaba enterrada a unos 60 centímetros de profundidad, tapado por leña, por madera, estamos viendo un montículo que es el lugar justamente, fíjate, no en el fondo, estamos a unos 80 metros de distancia con respecto a la puerta principal de este lugar, la dueña de casa que en estos momentos está muy conmocionada todavía, está adentro, por supuesto que no quiere hablar por ahora, la policía que por supuesto tiene prohibido entrar a cualquier persona ajena a esta vivienda y ya se van conociendo todos los detalles, de cómo fue la muerte, pero también cuál podría ser el móvil de este crimen, porque se sigue hablando de aquel dinero que ella le vino a reclamar a este hombre, pero claro, la pregunta es cómo hizo para convencerla, de qué manera la llevó desde su casa, la trajo a esta vivienda, porque por la fuerza, según cree la fiscal, no lo hizo y entonces uno puede pensar que la engañó diciéndole que el resto de la plata que le debía, aquellos 500 pesos que restaban pagarle, lo iba a hacer en este lugar y tal vez con esa excusa la trajo, pero en este lugar fue donde finalmente la mató con 17 golpes y aquellas lesiones que le provocaron justamente, sí, en la cabeza con una masa y con, aparentemente hay un tronco que tiene también restos semáticos que podrían corresponder también al momento del ataque, ¿no? Eso es saña, eso es odio. Sí. O te lo pongo entre cintas de la pregunta. Saña, odio y por supuesto buscar la muerte, asegurarse la muerte. Asegurarse la muerte de la menor. Todavía está el trascendido respecto a que la menor le reclamaba ese dinero que le debía, según la familia, por una cuestión de trabajo que hacía de limpieza en la casa, habrá que ver, porque el fiscal no descarta algún tipo de relación. Y por otro lado, la amenaza de la menor a que si no le daban la plata lo iba a acusar de pedófilo, justamente de ser un adulto que trata o abusa sexualmente de menores. Sí, bueno, esas son las versiones que fue diciendo directamente la familia de la víctima, lo de la prostitución infantil, esto de que este hombre es un pedófilo y demás, que la justicia por ahora no tiene acreditado, no hay ninguna denuncia penal en su contra, en la previa, no tiene antecedentes, así que eso por ahora son versiones de la familia, pero contundentes y muy graves, ¿no? Lo cierto es que todavía desconocemos en realidad cómo salió ella, la víctima de 15 años de su casa, y esto lo apuntamos porque tenemos que entender que tal vez fue captada o con ese pretexto de ese dinero que le debía, o tal vez alguna situación que incluso la familia misma desconocía, ¿no? Claro. Ahora, la cuestión de un presunto abuso sexual o descartar un abuso sexual, ¿cuándo definitivamente se va a determinar esto? Entendemos que hubo una pericia, ¿es la definitiva o faltan pericias anexas? Faltan todavía, faltan los estudios complementarios a los que siempre hacen con la operación de autopsia, pero ya el primer análisis, el primer informe habla de la ausencia de signos de violencia sexual, ¿eh? Como decíamos hoy, un ataque sexual no se puede concretar, un ataque sexual sin advertir las lesiones, obviamente las zonas genitales y otras zonas en el cuerpo de la víctima, porque tal vez el objetivo era, y ella al resistirse, bueno, llega a esta pelea y finalmente su muerte. Pero la justicia entiende que tal vez no iba por este lado, el móvil del crimen, todavía no está claro, pero va más por algo personal, tal vez el dinero o algo, esa denuncia o esto que estábamos relatando, que es algo que dijo el mismo imputado al momento de su arresto, bueno, cierra perfectamente también, ¿no?